129 nuevos elementos se incorporaron a la Policía de Morelia, llegando a 850 policías, quienes primero se desempeñaron como mediadores de convivencia y continuaron con su capacitación para acrecentar sus funciones dentro de la institución de seguridad. Al respecto, el comisionado de seguridad ciudadana Alejandro González Cusi señaló que la Policía de Morelia se conforma en un 55% por mujeres en promedio de edad de 25 años. De alegría, finalmente es un tema también que da con mucha esperanza ver en sus rostros, me tocó saludarlos hace un momento a todos, pues la ilusión, la juventud, hoy se integran estos agentes, ustedes se integran a un compromiso por cuidar la ciudad, pero además no ha sido al azar, eso yo quisiera como dejarlo muy claro, porque se han buscado perfiles muy importantes, podemos ver también aquí a los mediadores de convivencia que están siendo la cantera, están siendo esas fuerzas básicas que van a nutrir a nuestra policía. Esta es la primera generación de alcalde de 128, 29 agentes que salen ya previo con la capacitación y la formación como mediadores de convivencia. Esto tiene que notarse inmediatamente en la calle, es una generación que sale donde casi el 55% son mujeres, ha sido una constante, ha sido también una característica de esta policía, 55% mujeres, casi un 40% con licenciatura y lo que es aún todavía más importante, un promedio de edad de 25 años, es la sangre nueva de la policía. Entonces, lo hemos dicho, eso implica también una responsabilidad, no solamente para ustedes, sino también que vengan a rejuvenecer a Policía Morelia. Por su parte, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recordó que tuvo que reconstruir a la policía, pues se abandonó durante tres años, quien hizo énfasis en todo lo que implica reclutar nuevos elementos. Además, recordó que esta administración le ha invertido a la capacitación con 144 horas per cápita. Estamos construyendo la mejor policía de México y el día de hoy, después de dos años de esta administración, apenas hemos logrado superar ese rezago que tanto trabajo costó y que en tres años de abandono costó mucho para nuestra corporación. Ahora quiero dirigirme a ustedes, los nuevos elementos de la policía de Morelia. Quiero decirles que están en una de las mejores corporaciones de nuestro país, que es una policía en la que estamos preocupados y ocupados por su capacitación, por su equipamiento, por su salario, por sus ingresos, sus prestaciones y porque sean un referente para la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta orgullosa de los policías de Morelia. De 144 horas de capacitación per cápita, 144. En los tres años de abandono a los que me refiero, les dieron un curso de una hora. Hoy llevamos 144 veces más capacitación que en tres años de la administración del abandono. Así es que vamos a seguir con esto y vamos a seguir dando resultados para nuestra ciudad. En el acto protocolario, los nuevos elementos realizaron la toma de protesta correspondiente para iniciar de manera oficial sus labores como policías municipales. Irán Martínez en las imágenes, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.